La familia Martínez se presentó en la escena del crimen, donde su hijo Noah de 25 años de edad fue acribillado a balazos. Él regresaba a casa a pie de su trabajo como empleado de limpieza. Su tía nos dice que para Noah, quien tenía autismo, sus seres queridos eran el centro de su universo. Su trágica muerte ocurrió a solo un mes del deceso de su hermano mayor, Andrew, a causa de un cáncer, cuyo velatorio sería hoy. Ahora esperan que en los próximos días les entreguen a Noah para enterrarlo. Los Martínez no encuentran consuelo ante sus lamentables pérdidas, pero no quieren que la muerte de Noah quede impune. Los investigadores aún no han arrestado al asesino de Noah y están buscando pistas en las cámaras de seguridad en la escena del crimen, como también pidiéndole al público ayuda para esclarecer el homicidio. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Primer impacto.